Las recientes lluvias registradas en la región lagunera no generaron escurrimientos significativos a las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. Bueno, en lo que corresponde a la cuenca del río Nazas, prácticamente las precipitaciones se mantuvieron muy bajas todavía, del orden de los 50 metros cúbicos por segundo en la presa de Palmito, y por lo mismo los escurrimientos han sido bajos, no se incrementó sustancialmente. Si bien hubo lluvias aquí en el área urbana, en la cuenca alta prácticamente no, ni tampoco en la cuenca media. El director regional de la Comisión Nacional del Agua, Óscar Gutiérrez Santana, descartó abrir las compuertas de los embalses para derivar agua al lecho del río Nazas. Se determinó mantener cerradas las compuertas, no hay un almacenamiento que implique la necesidad de abrir las compuertas. A este momento tenemos al 83% con 2.300 millones de metros cúbicos la presa Lázaro Cárdenas y la presa Francisco Zarco, 261 millones, que representa el 84.7%. Todavía tenemos algún margen, no se prevé que Rosa ya genere alguna influencia en la cuenca alta ni media del río Nazas. Y por otra parte el ciclón tropical Sergio, que está en el Pacífico también, ahorita tiene una trayectoria hacia el oeste, alejándose del territorio nacional. Entonces en los próximos días se espera que no se tengan lluvias en la cuenca alta y media. Mencionó que el almacenamiento de ambas presas garantiza un ciclo agrícola completo para el siguiente año. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.